Federico Madrigal estudió el turno vespertino, está en cuarto año de secundaria sección F en el Instituto Héroes y Mártires de la Reforma de Masaya. Durante su paso académico en este centro educativo, ha observado y podido recibir el pan de la enseñanza en mejores condiciones, con los trabajos que ha impulsado el buen gobierno del Frente Sandinista. Me gustó porque el gobierno estaba preparando el instituto para formarnos y ser mejores estudiantes. Sí, me siento agradecido porque ya vamos a tener un lugar para sentirnos cómodos y estudiar mejor. Madrigal, al igual que sus compañeras de clase Guadalupe Pavón y Ana Sandino, están satisfechos porque estrenarán 100 pupitres que entregó la alcaldía de Masaya para que los alumnos y alumnas tengan un ambiente adecuado al recibir el pan de la enseñanza, pero hacen el llamado a cuidarlos. Es a cuidarlos y estimar las cosas que nos regalan porque acá sea demasiado lo que están haciendo para el colegio. Que no se sienten en la paleta de la silla y que cuiden las secciones, todo lo que es precedido del instituto. Esta entrega está en el Plan de Inversión Municipal 2016, donde se trabaja en el mejoramiento de los ambientes escolares de la ciudad de Las Flores, para que la población estudiantil se prepare a mejorar y de esta manera continuar con el desarrollo y progreso en que camina Nicaragua. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.